Amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, pues, Adán Augusto López Hernández anunció su registro. Sí, el día de hoy se registra Adán Augusto. Previo a ello, tuvo una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y se preguntan muchos de qué se habló en esa reunión. No ha trascendido lo que trabajaron Adán Augusto y el presidente de la República. Lo que sí se dio a conocer es que el día de hoy se va a registrar y renuncia al cargo el próximo viernes. De hecho, la presentación de su registro será a cargo de una persona de su confianza. Así se dio a conocer. Bueno, de hecho, hay registros de todos. En estas, que es la fecha de este 16 de junio 2022, se registran todos los aspirantes. Creo que hasta James Kolpolemsky, pues hombre de última hora, quizás le dieron ganas de participar. Vamos a la información porque generó suspicacias este asunto de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, no asistirá a su propio registro como aspirante a la candidatura por Morena. Se informó que enviará a un representante para su registro, método que previamente conversó con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Por qué razón le recibirán así? Bueno, fue una plática que tuvo con Alfonso Durazo. Adán Augusto López Hernández no asistirá personalmente a su registro como aspirante a la candidatura presidencial de Morena y enviará a un representante, informó el área de prensa de su campaña. No se contempla la asistencia del licenciado Adán Augusto López Hernández. Ha programado a las 14 horas de este viernes, se indica en un mensaje de WhatsApp. Por otra parte, Adán Augusto López destacó la reunión que sostuvo la tarde-noche de este jueves con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Al salir de Palacio Nacional, conversé con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, indicó en Twitter. Le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Juntos seguiremos haciendo historia, indicó el tabasqueño, quien también dará un mensaje al mediodía de mañana viernes, del próximo viernes, bueno, de mañana viernes, en un hotel del Centro Histórico. Al salir de Palacio Nacional, conversé con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Juntos seguiremos haciendo historia. El comunicado de Adán Augusto López Hernández, que comparten hoy, recogen varios medios de comunicación, que no, bueno, previo a dejar la Secretaría de Gobernación, no es tampoco nada extraordinario. Si lo contemplamos, desde un punto de vista práctico, porque es la Secretaría de Gobernación, la segunda en importancia que tiene el esquema del titular del Poder Ejecutivo. Después del presidente de la República, sigue el secretario de Gobernación, encargado de la relación con ministros, con ministras, con todo el Poder Judicial, con los poderes, en este caso, con el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, incluso con la misma Fiscalía General de la República. Esa es parte del trabajo que realiza Adán Augusto. Entonces, pues es entendible que vaya a mandar a una persona, así se lo pidió al propio Alfonso Durazo, quien como presidente del Consejo Político Nacional, pues está atento a los registros que se van a dar. A saber, aquí le comento, el aún secretario debe dejar el cargo para registrarse en Morena y participar en la candidatura presidencial. Adán Augusto López, aún secretario de Gobernación, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto previo a presentar su renuncia al cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. Se prevé que Adán Augusto López Hernández acuda a registrarse para participar en las encuestas de Morena este viernes 16 de junio a las 14 horas. Ya solo acudirá a la sede alterna del partido Guinda como aspirante y ya no como secretario de Estado, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Congreso Nacional. Y aquí Azucena Uresti menciona cómo llegó Adán Augusto López a Palacio Nacional a unas horas de dejar el cargo como secretario de Gobernación. Pero este viernes 16 de junio será el registro, pues hasta ahora solo lo han realizado el ex canciller Marcelo Ebrard, en tanto la jornada empezará con el senador con licencia del Partido Verde, Manuel Velasco, él estará a las 10 de la mañana, a las 12 horas asistirá a su registro Ricardo Monreal, ya como senador de Morena con licencia, a las 14 horas Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia del PT, se presentará a las 17 horas, mientras que Claudia Sheinbaum, a un jefa de gobierno de la Ciudad de México, aún está pendiente de su horario. Una vez que se hayan registrado, empezarán recorridos por el país, del 19 de junio al 27 de agosto, donde deberán cumplir una serie de reglas, entre ellas privilegiar el contacto con la gente y las asambleas informativas. También Morena pidió a las corcholatas comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios y propagandísticos, así como rechazar toda práctica antidemocrática, como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambios de prebenda. Morena también pide evitar los debates públicos y polémicas, las acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes, donde también se establece que sus seguidores deben cumplir estrictamente la misma regla y una de las más polémicas, que es evitar los medios relacionados, reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T y partidos del viejo régimen. Bueno, pues Adán Augusto López Hernández, así dio a conocer el asunto relacionado con su registro, como candidato a coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación. Bueno, es el que ya da a conocer al final la fecha de registro, es el día de hoy, a las 12 horas tiene previsto un mensaje en un importante hotel del Centro Histórico, los demás prácticamente acudirán, nada más falta por confirmar el horario de Claudia Sheinbaum, que ya ha hecho, tuvo un evento multitudinario, lo ve usted en pantalla, en el Monumento a la Revolución. Bueno, se ha cuestionado la cantidad de dinero que se pudo haber utilizado ahí o la cantidad de simpatizantes. De acuerdo a las métricas que manejan los medios convencionales, convencionales debo decir, pues que Claudia Sheinbaum arranca con 15 puntos de ventaja, pues que entonces ya no hay nada que buscar, ya ella es la candidata, y si no es Claudia, Marcelo tampoco se queda atrás, viene en campaña y viene haciéndola en la lucha, incluso, pues se le señala como haber filtrado el video ese donde se da el encontronazo entre Claudia Sheinbaum y el propio Alfonso Durazo. Por cierto, Marcelo Ebrard dijo que él fue el primero en registrarse, y eso es cierto, pero eso no indica nada, incluso a través de los medios, bueno, de Marta Delgado, señala esto el propio Ebrard. Bueno, como ya aquí lo informó Mario, me vengo a registrar, soy el primero que me registro, fui el primero que me asepará el cargo, y soy el primero en las encuestas. Bueno, eso no es del todo cierto, en las encuestas no aparece como el primero, de hecho, aparece como el segundo, aunque no le guste a Marcelo, él aparece como segundo lugar en las encuestas, vale mencionar que son encuestas de los medios convencionales, no son las encuestas de Morena, porque eso se puede prestar a eso, a que luego se digan robados, cuando las encuestas que se realizan son meramente de medios de comunicación convencionales, y si tienen alguna duda, se las muestro, digo porque han estado pululando encuestas por todos lados, bajo este criterio, entonces, ¿qué caso tendría que se registraran? De acuerdo a Inteligencia Artificial, al 15 de junio, Claudia Sheinbaum tiene 15 puntos, la encuesta de encuestas, Sheinbaum tiene 15 puntos de ventaja sobre Marcelo Ebrard al inicio de campaña, internas en la 4T, pero son las encuestas de SDP Noticias, no son las encuestas de adveras, digo porque, mire, le digo porque son así las encuestas, obviamente, hay interés en los dos punteros, desde luego, pero el tercero es Adán Augusto, el cuarto es Gerardo Fernández Noroña, de Monry, pues entiendo que va a entrar, pero también se, se inscribió, J. Cole Polemci, que también va como corcholata, de último momento, no, bueno, pues así algunos van a querer entrar en el terreno de la negociación, porque si es verdad lo que declaró el Monry, porque no tenía por qué mentir, entonces todos quedarían con un lugar estratégico en el trabajo de equipo, que eso es interesante y poco se ha hablado de ello, claro que arrancan, cada uno igual, pueden los porcentajes ser reales, o muchas veces manejados, porque se manejan, a este nivel se maneja lo que no tiene idea, los medios poderosos van a apuntalar a las personas que ellos consideren les pueden dar buen trato, siempre es así, no ha cambiado, y no creo que cambien esta, y tampoco va a cambiar en las encuestas que hagan con la oposición, eso tampoco va a cambiar, y qué sería lo que obtendrían, pues esto al final de cuentas no es más que el canto de las sirenas, porque al final es la base morenista, es la base López Obradorista, la que definirá con su voto quién llega y quién no llega, esa es una cuestión a considerar, porque las encuestas son otro boleto, y ni siquiera se puede presumir que es que les hiciera un truco, no, porque cada uno de los aspirantes tendrá derecho a contratar dos empresas por su cuenta, separadas de las que realice Morena, y estas deberán ser encuestas que coincidan con la encuesta de Morena, así, se hace a un lado cualquier especulación que es muy natural en este tipo de elecciones, de selecciones, porque es un trabajo interno de Morena, por más que diga la oposición que no, es que están trabajando ya en todo el país, pues lo que pasa es que tienen que trabajar con todas las bases de su partido, el movimiento, partido, movimiento, el movimiento de regeneración nacional, pero la, el espectro tiene que cubrir, pues obviamente, a todo el país, ¿por qué en todo el país? porque lo mismo hará el PRI, el PAN y el PRD, y el MC si se les junta, es decir, también tienen presencia en todo el país y tendrán selección de candidato, entonces nada de que hacer ruido, le han querido meter el ruido natural a esta selección de candidatura, pero es porque no tienen candidato, ahora Movimiento Ciudadano, si no tiene candidato, pues va a acabar sumado al PRI, PAN, PRD, incluso los cuatro juntos muy difícilmente podrían alcanzar un triunfo, aunque de eso apenas empieza a hablar, de lo más relevante fue el encuentro de Adán Augusto López Hernández con el presidente de la república antes de pedir licencia, lo demás, Marcelo Ebrard dice que él es el primero en todo, Claudio Echema, su evento en el Monumento a la Revolución para despedirse del puesto que tuvo como jefa de gobierno y a partir del 16, es decir, a partir del día de hoy, de este 16 del día de hoy, pues entonces ya arranca su campaña para enfrentarse, dice, para encontrarse con la gente, creo que empieza lo más interesante, vamos a ver ahora sí de qué están hechos los aspirantes, no se puede estar solamente en las redes sociales, también hay que ir a las plazas públicas, hay que pedir el voto allá, creo que el que se atreva, el más atrevido a pararse en las plazas públicas a pedir el voto ciudadano, es el que estará mejor posicionado al concluir el periodo, porque pues ya en septiembre se tiene que tener un coordinador o coordinadora de la cuarta transformación, que a la postre sería el precandidato en los tiempos que marque el proceso electoral de 2024, no se le olvide, no se nos olvide que va en juego no sólo la presidencia de la república, va en juego la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, van en juego, creo que nueve nueve estados, tendrán elección, muchos municipios, muchas alcaldías, pues muchas diputaciones locales, se renueva toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, entonces, pues si cada vez que había un evento de estos, decía, recuerdo a Lorenzo Córdoba, bien, muy mal querido por el pueblo, por cierto, que pues era la elección más grande de la historia, bueno, pues esta del 24, natural, porque cada seis años aumenta la población en el país y la población en edad de votar, bien entonces, la elección más grande de la historia, otra vez, y vamos a ver cuál es el resultado, primero, en la elección interna de Morena, veremos quién es el aspirante o la aspirante o la ganadora o el ganador a coordinar los trabajos de la 4T y que esto salga en unidad, creo que ahí sí entra en juego mucho del trabajo que ha realizado el presidente de la República y la humildad que no se les ha notado a algunos de los aspirantes. Estaremos atentos y desde luego pues le informaré de todo lo que acontezca. Están informadas, informados. Nos vemos con más información, ¿le parece? Órale pues, nos vemos.